Se han incrementado los apagones. ¿Apagones dónde, David? Habla claro. Desde el fin de semana para acá, las averías, apagones. Lo que Cueto quiera decir, lo que Cueto quiera decir, pero se han incrementado. La gente ha estado mandando mensajes, llamando, denunciando, hay apagones. Queremos que el equipo de comunicación de The Norte, Edison, y ese equipo de comunicación que está allí, de las razones por las cuales se han incrementado los apagones. El fin de semana en Santiago. Desde el pasado viernes hasta ayer en Santiago. ¿Cuáles son las circunstancias, las razones por las cuales hay apagones? Se estaban diciendo que ya los apagones eran cosas del pasado. Eso es benchismo. Hay averías que lo digan, porque Cueto, Cueto, que le gusta mucho una cámara, que le gusta mucho hablar, le gusta el micrófono, que diga. Cueto opina de todo, hasta de energía nuclear opina. Cueto, dile al pueblo de Santiago, al Cibao, por qué se está yendo la luz, simple y sencillamente, porque el pueblo está llamando y está criticando que es verdad que había mejorado, pero cuando comienza a fallar de nuevo, la gente llama y critica. Para mí era de lo mejorcito que estaba pasando, Santiago, tranquilo. Y nosotros lo dijimos. Todo el mundo tenía un temoncito. Y lo hemos dicho aquí. Teníamos un temoncito de que volvieran para atrás, como pasa siempre con este gobierno. ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes. Buenas. Hola. Hay que tener cuidado con eso de la ley de prisión de dominio. ¿Por qué? Ustedes saben que en el sistema judicial actual, si alguien te acusa de algo, es el acusante que tiene que buscar pruebas, ¿verdad? Claro. Usted tiene que sustentar lo que usted dice. Entonces, con la ley de prisión de dominio, hay una madrulla oculta. Ahí se invierte los papeles. O sea, si a ti te acusan de algo, eres tú que tienes que buscar la prueba de tu inocencia y si tú no logras presentarla, va preso. Pero en qué parte... Se llama prueba a descargo. Ajá, pero... Hay pruebas a cargo y prueba a descargo. ¿En qué parte de la ley de extinción de dominio dice eso? ¿Cómo? ¿En qué parte de la ley de extinción de dominio? Sí, el nuevo Código Procesal Penal es algo. No, no, porque el Código Procesal es una cosa y la ley de extinción de dominio es otra. Sí, 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 sí. Son aspectos que yo he escuchado diciéndolo. Ah, eso es lo que tú has escuchado. Porque una cosa es el Código Procesal y otra es la ley de extinción de dominio. Pero le van a aplicar el Código directamente... Es que el Código tiene que regir prácticamente esa ley. Por eso dije que el Código... Porque el Código está por encima de esa ley. Por eso es lo que le estoy diciendo. Pero yo no creo que eso vaya a llegar a su nombre. ¡Hola! Después, vamos a darle ahí. Después, dale ahí, dale ahí. Saludos buenas. Es vinculante el Código. ¿Cómo te va? Que yo le dé mi saludando a su familia. Amén, amén. Yo quiero decirlo con una cosa y preguntarle una cosa a José Gaitía. Me hace el favor. Primero, yo vi a Rafael Espada en medio del doctor Geber. Y ¿cómo se llama el presidente de Alemania? Hitler. Y el señor de Hitler. Rafael Espada en medio del doctor Geber. Doctor Geber, José Fernández. Y Hitler es el otro. Y el doctor Hernández que está bailado. Entonces, ¿quién era el que estaba en el medio? El doctor Jacín Azul, que era un señor italiano, economista. Que fue ahí, entonces, mencioné en medio de esos dos delincuentes. La otra cosa le quiero decir. Según el señor de ellos, o sea, para cierto, si el dólar baja, el peso dominicano crece, sube. Se fortalece. Claro. Sí, porque el señor de los mayoritarios, que si el dólar baja, va a haber un problema. Hermano, hermano. Es que ganarán menos. Miren, en el país se robusteció el peso y los productos subieron como quiera. Porque aquí no hay ley que obligue a bajar precios. Porque aquí hay libre comercio. Pero en Estados Unidos no hay libre comercio. ¿Cómo que no? Pero hay una regulación de precios. Aquí también hay una regulación de precios. Hola. Pero no se cumple. Lo que hay especuladores y asististas. ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer? Someter el proyecto de ley de protección al consumidor en la República Dominicana. Hola.